Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más grandes que tiene el fútbol. Para nadie es un secreto que es totalmente un éxito este jugador. El 5 de febrero es la fecha en la que este deportista cumple años. Debido a esto estaba circulando un video por las redes sociales donde a Cristiano Ronaldo le dieron un regalo de cumpleaños y no mostró felicidad. Esto se convirtió en meme y estuvo en tendencia varios días, ya que muchas personas esperaban que el futbolista se emocionara por su regalo. Vean ustedes cual fue el regalo y saquen sus propias conclusiones. Déjame saber lo que piensas de esto aquí debajo en la barra de comentarios. Deja tu comentario también y no olvides suscribirte al canal, dale like a este video para que te lleguen los futuros videos y que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!